Siga nomás, siga 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 , coja el mismo de esta por ahí Ahí eso No puede faltar la correa abajo La torreera es muy atretada, suavemos más a que se canse No te pagan mucho peso la caja ¿Qué tal al de esta? Uy, inmenso La torreera, tranquilo, tranquilo No se ponga el otro lado No puedo, no puedo, no puedo. Vamos a salir al otro lado. Uy, la tonta. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese es todo! Vamos por la otra. ¡Grandísima, lujo! Vamos por la otra, que la paciencia es paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia. Está por vivir. ¿Cuál es el fin si se puede hacer? Esa es paciencia, ¿sí vemos? ¿Cómo? ¡No se te caiga el agua, pues así! ¡Tente la adina! ¡Sí! ¡Tenido! ¡Mírame! ¡Sácame la calor! ¡A ver, ten que... ¡Qué buena! ¡Ese también queda el coco, por eso señor! ¡Se enredó esa! ¡Ese es el puerto de don Jorge! ¡Para quién no le falta! ¡Vamos! ¡Vamos!